Buenos días a todos ustedes los que están viendo este vídeo. El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie llamado Introducción a la Historia de Colombia y vamos a ver lo que es la Reconquista Española, aquel periodo histórico que data entre 1816 a 1819, aunque cabe aclarar que en realidad otros historiadores lo sitúan entre 1814 y 1820 o 1815 a 1819. De igual manera, este periodo histórico consistió en lo que vamos a seguir profundizando más tarde, en cómo fue que el Imperio Español recuperó el territorio del Virreinato de la Nueva Granada, como resultado de muchos eventos históricos, principalmente la caída de Napoleón Bonaparte y la restauración monárquica en Europa. Pero primero vamos a ver en qué va a consistir nuestra línea de tiempo acerca del tema de hoy. La Reconquista Española, según algunos eventos, comienza un año antes, el 23 de julio de 1815, el día en que Pablo Murillo llega a la ciudad de Santa Marta, seguido con otro acontecimiento, que es cuando Cartagena es tomada por los realistas después de un sitio de una cuestión de muchos meses, en las cuales al final, en diciembre, por el hambre, Cartagena se rinde a los realistas. Es decir, el hambre derrotó a los patriotas. Después seguiría lo que sería el comienzo del periodo del terror, que primero fue la ejecución de los patriotas de Cartagena, posteriormente Pablo Murillo llega a Bogotá a mediados de 1816, y es ahí en donde empieza el régimen del terror. Pero teniendo en cuenta otros eventos históricos, como la llegada de Samano a Popayán en 1816, tras la victoria en la batalla de la Cuchilla del Tambo, también sigue lo que fue la ejecución de los próceres en octubre de ese mismo año. Después Murillo parte hacia Venezuela el 20 de noviembre de 1816 para combatir a los patriotas. Después Juan Samano es nombrado virrey, o bueno, uno de los últimos virreyes del nuevo reino de Granada. Posteriormente continuaría otros eventos, como el fusilamiento de patriotas, que entre esos se destacaría el de Policarpa Salabarrieta. Después la posición de Juan Samano como virrey. Después seguiría las expediciones realistas de José María Barreiro. Y por último el evento de este video que sería Juan Samano huye de Bogotá el día 9 de agosto de 1819 como resultado de la victoria por parte de las tropas patriotas lideradas por Simón Bolívar. Bien, ya pasando la línea de tiempo, pues vamos a comenzar hablando en qué consistió la Reconquista Española, o al menos en sintetizarla en este video. Primero hay que tener en cuenta que los antecedentes de lo que consideramos la Reconquista Española o el gobierno de restauración monárquico español en el territorio de la Nueva Granada fue prácticamente tres. Primero lo que ya habíamos mencionado en nuestro video anterior acerca del video de la Patria Boa, en cómo una falta de unidad por parte tanto de federalistas como de centralistas, pues implicó prácticamente tropas realistas, pues pudieran reconquistar el territorio ya sea por el norte, que fue lo que vamos a explicar hoy de cómo fue la expedición de Pablo Morillo al norte del país, prácticamente a la costa atlántica. Y en el caso del sur, pues por medio de la resistencia de los pastuzos y por supuesto las expediciones de Juan Zámano, que terminaron con la conquista de Popayán y por supuesto la batalla que comentamos en nuestro video anterior. Otro fue la restauración monárquica en Europa, de cómo la derrota en Waterloo de Napoleón Bonaparte terminó con las guerras napoleónicas, sino también cómo esto permitió la restauración monárquica en Europa de todos los reinos o principados de esa época. Y por supuesto España no fue la excepción, Fernando VII, rey de España, y que él fue el encargado de lo que vamos a mencionar ahorita de Pablo Morillo, que fue un héroe de las guerras napoleónicas, principalmente se destaca más que todo por su participación en la batalla de Trafalgar, si no está mal, algunas fuentes biográficas, y por supuesto de cómo él le dio la misión de Pablo Morillo de pacificar las colonias españolas en América. Y ahí pues podemos mencionar un evento en especial que fue quizás el primer y único intento de utilizar la diplomacia para lograr forma más pacífica, lograr el indulto a los patriotas, que fue en el caso de la isla de Margarita. A su llegada, pues trató lo posible de llegar a un acuerdo con las personas de la isla Margarita, quien estaba liderado por nada más y nada menos por Juan Bautista Arismendi. Y que a partir de ahí, pues él indulta a este personaje histórico, a Juan Bautista Arismendi, considerado que la crisis de la isla estaba más que resuelta. O sea, Morillo creyó que por medio de un indulto se iba a lograr un acuerdo, y que se iba a asegurarse que esa isla no, o sea, que no iba a haber ningún problema. Y lamentablemente pasó lo que se temía, y era que al final Juan Bautista Arismendi terminó traicionando el indulto. Y aquellos soldados que había dejado Morillo en la isla, pues para asegurar como la, para asegurar por supuesto la, que todo estuviera bien, al final fueron traicionados y fueron asesinados. Es a partir de este evento que Pablo Morillo, pues sería retratado en la historia, posteriormente tanto en Colombia como en Venezuela, sería retratado como, mejor dicho, uno de los peores villanos de, de la historiografía colombiana. Y acá pues podemos resaltar, o cito textualmente del libro de España, de madre patria, madrastra del historial y catedrático de la Facultad de Filosofía, Letras e Historial, de la Universidad del Rosario, Álvaro Pablo Ortiz, que es acerca de Morillo y su reacción frente a los hechos ocurridos en la isla de Margarita. No hemos venido a verter sangre y no estamos alterados, ninguna facción nos hace actuar. Que la Margarita os sirva de ejemplo, las tropas del rey entraron allí a discreción y los principales jefes de insurrección son sus estados mayores que han permanecido en la isla. Han jurado fidelidad en el rey Don Fernando VII y nadie ha perturbado su tranquilidad. Yo les presenté la oliva de paz cuando ellos esperaban el suplicio. Mis poderes sirven para perdonar, recompensar y castigar, pero si me obligáis a sacar la espada, no atribuíais al más clemente de los monarcas, los ríos de sangre que correrán. Bien, entonces a continuación vamos a comentar un poco de cómo fue la campaña pacificadora de Pablo Morillo y algunos de los generales o comandantes a su mando. Bueno, hay que tener en cuenta que en el libro de Álvaro Pablo Ortiz nos habla de unos puntos cardinales que nos hace referencia a cómo desde diferentes direcciones tanto las tropas de Morillo como las tropas del sur comandadas por Juan Zámano terminaron rodeando al territorio nacional y que esto implicó una serie de victorios militares realistas en el norte y sur del país. Pues aquí destacaría que, aparte de la toma de Cartagena de 1815, que en el video anterior comentamos, terminaron derrotados en 1815 como resultado del hambre. Bueno, por supuesto un bloqueo por parte de las tropas realistas. Pero también queríamos mencionar algunos eventos como por ejemplo las expediciones de Girón y Socorro al mando de Miguel de la Torre que terminaron derrotando a los patriotas de aquel territorio del actual Santander. También había otra expedición liderada por Francisco Guarleta cuyo objetivo era la ocupación de la provincia de Antioquia que la tomó por medio de la ruta del río Cauque, del río Mechi, con destino a Zaragoza. Y también el 7 de abril de 1816 se terminaron tomándose Medellín. La tercera expedición española estuvo liderada por Julián Bayer que tenía como destino la pacificación del territorio del Chocó por medio de la ruta del río Atrato y que inicialmente empezaron en el territorio de Antioquia y el Sinú. También hay otras expediciones militares que es por ejemplo el de la provincia del Cauca por parte de Guarleta también. También hubo otras expediciones que tomaron como por objetivo recuperar el control sobre el río Magdalena y estuvo a cargo de Don Anto Ruiz de Santa Cruz quien con la reconquista de Onda abrió un paso para que posteriormente el día 26 de mayo de 1816 Pablo Morillo llegara a la ciudad de Bogotá. Y también habría que mencionar otras expediciones militares como por ejemplo las del Popayán por medio tanto de Toribio Montes como del futuro virrey Juan Zámano como se había mencionado gracias a la ayuda de las tropas pastuzas lograron en el objetivo tomarse Popayán en 1816 con la derrota de los patriotas en la batalla de Cuchillo del Tambo. Como resultado de estas victorias militares y expediciones realistas el gobierno de las Provincias Unidas de la Nueva Granada llegó a su fin por medio de la huida de casi todos sus miembros o sea de quienes hicieron parte tanto de los eventos del 20 de julio como de las provincias de hecho al final su último presidente fue Liborio Mejía que al ser derrotado en la batalla de Cuchillo del Tambo sería una de las primeras personas en ser fusiladas durante la época del terror. Pablo Morillo llega a Bogotá y es a partir de este momento en que se instaura uno de los periodos quizás uno de los más sangrientos de este periodo que sería el régimen del terror en las cuales consistió en la instauración de tres consejos de guerra y por supuesto una institución complementaria que fue la Inquisición que posteriormente vamos a hablar de que se trató consistió en el castigo y ejecución de los participantes de los eventos del 20 de julio y que fueron también la primera junta de gobierno y posteriormente pues la creación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada también ocurrió que el colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario fue utilizado como una cárcel durante más de un año y fue ahí en donde encarcelaron tanto a los líderes del 20 de julio a los que serían los próceres de nuestro país también encarcelaron a familiares o personas que estuvieron involucradas tanto en estas actividades como que futuramente otras personas serían encarceladas por la conformación de guerrillas o ayudar a movimientos guerrilleros que fue el caso de Policarpa Salabarrieta también encarcelaron y desterraron a familiares de los próceres en diferentes lugares del país principalmente en algunos pueblos también según el libro de David Bushnet habla de que durante el régimen del terror se ejecutaron a 300 personas desterraron a otras más hubo una serie de incautación de bienes por parte de los familiares de aquellos próceres y también los curas que estuvieron involucrados durante los eventos del 20 de julio y hicieron parte de la junta de gobierno también fueron desterrados por supuesto hubo casos de excepción que fue por supuesto el caso de Sinforoso Mutis y el fin de la expedición botánica pues debido a que Sinforoso Mutis era el sobrino del creador de la expedición botánica José Celestino Mutis pues terminó siendo perdonado por el régimen del terror pero sin embargo hubo ciertas cosas que ocurrieron por ejemplo él fue encarcelado y enviado a una prisión en una fortaleza centroamericana de Omoa también los bienes de la expedición botánica fueron salvados por Pablo Moruilla durante esos días lo que quizás a muchos les cuestionaría quizás ese papel de antagonista o de villano que tanto en la historiografía colombiana tradicional se le ha retratado de hecho parte de la colección botánica de Mutis fue enviado a Madrid donde se repartió entre el Museo de Historia Natural y el Jardín Botánico de allá eso muestra un poco o sea un poco quizás la humanidad de Pablo Morillo sin embargo el sabio Caldas que también hizo parte y fue importante durante la contribución en cuanto a la expedición botánica él no corrió con la misma suerte de hecho él las fue fusilado en 6 de julio en 1816 en la huerta de Jaime de hecho en la Universidad del Rosario hay una inscripción acerca de él y como él dibujó un símbolo griego antes de que fuera fusilado también tenemos el caso de lo que fue el indulto a prisioneros patriotas por parte de Miguel de la Torre uno de los de los comandantes de Pablo Morillo de hecho se conoce un caso en la cual si bien en el libro de Álvaro Pablo nos menciona un poco o sea nos da algunas menciones acerca de cómo algunos de los soldados fueron perdonados por Miguel de la Torre y que por supuesto esta este indulto fue desautorizado por parte de Pablo Morillo hubo por supuesto ciertos inconvenientes y algunos de los de las personas que fueron indultadas por Miguel de la Torre terminaron conformando los grupos guerrilleros de los llanos orientales que años después darían la victoria a los patriotas en 1819 también hay que comentar cosas muy interesantes como por ejemplo el perfil de Miguel de la Torre que según el autor Álvaro Pablo Ortiz lo considera el contrahombre de Morillo debido quizás más humanitaria quizás con respecto a la forma de tratar a los prisioneros de guerra y a los enemigos del virreinato de la nueva Granada sin embargo ese indulto desautorizado que hizo Miguel de la Torre terminó al final no solamente conformando grupos guerrilleros en los llanos orientales a favor de los patriotas sino también terminaron derrotando por así decirlo a los realistas años después y por último quizás habría que mencionar el caso de cómo Lino de Pombo pudo salvarse del fusilamiento y de la encarcelación en la cual el primero se fugó de España y posteriormente con ayuda según el libro de España de Madre Patria Madre de Arrastra dice que con ayuda de la de la logía amazónica en España pudieron trasladar a Lino de Pombo hasta Inglaterra donde exilia durante algunos años hasta cuando hasta cuando España fue derrotada por los patriotas en 1819 y posteriormente regresó al territorio colombiano para desempeñarse quizás como uno de los mejores internacionalistas de nuestro país bien a continuación vamos a comentar en qué consistieron los consejos de guerra instaurados durante el régimen del terror se crearon tres como habíamos comentado anteriormente que es el consejo de purificación el consejo de junta de secuestro y el consejo permanente de guerra hay una cuarta que es como complementaria que esto ya es debatible por algunos historiadores o algunos o algunas personas que han estudiado sobre el tema y es acerca de una cuarta que es el de la inquisición que es una institución complementaria bien vamos con el primero el consejo de purificación se encargó de juzgar funcionarios públicos militares y personas pensionadas por el ejército español en las cuales pues cuya fidelidad hacia la corona española y por supuesto al virreinato estaba en duda pues debido a que algunos de ellos participaron o se sospechaba de haber participado el gobierno republicano y que las sanciones que se les daba a estas personas iban desde sanciones monetarias hasta servicios al ejército realista de hecho habría que ver según como la clase social de aquellas personas que habían participado que las sanciones iban o sea para las personas de clase alta o al menos en el caso de las mujeres fue simplemente el confinamiento a pueblos o a lugares apartados del territorio nacional pero que eran controlados por la corona por supuesto por el ejército español y que en estos lugares eran custodiados por los curas y otro que son los servicios de cocina o servicios al ejército español que fue en el caso de las mujeres de clase baja en el caso de los varones pues algunos de ellos terminaron prestando servicio militar algunos de ellos fueron obligados a ser parte del ejército español como una forma de sanción frente a este tema también está el consejo permanente de guerra este quizás es como el más duro de los cuatro o tres que fue el de encargado de juzgar condenar a los funcionarios del gobierno patriota es decir a los próceres que hicieron parte del gobierno republicano a los revolucionarios traidores y otros que hicieron parte o que ahora que esto posteriormente también fueron juzgados a los que fueron parte de movimientos guerrilla durante esta época iba solamente la pena de muerte por traición rebelión deserción complicidad sedición espionaje entre otras según acá comenta y vivos net aquí fueron ejecutadas 300 personas que entre esas pues podemos mostrar algunos próceres como francisco jose caldas camilo torres miguel pein jorgeta de olosano policarpas a la barrieta entre otras personas y por supuesto tenemos el tercero que es la junta de secuestro esta se encargó principalmente de lo que fue la embargación de bienes de los detenidos acusados por participar de los gobiernos revolucionarios o familiares que hicieron parte de o que fueron familiares de los próceres aquí vemos casos de que muchas familias importantes terminaron en situación de miseria hubo sanciones de carácter represivo por así decirlo muchos de los bienes fueron incautados incluso hubo caso de familias rivales que utilizaron este mecanismo de la junta de secuestro para quedarse con los bienes de sus enemigos que eso pasó también había tres instrumentos de pacificación y había diferentes tipos de sanciones y castigos pues que era muy común por la situación política y social de la época y que no solamente los castigos eran la confiscación de bienes sino también los encarcelamientos los castigos corporales los trabajos forzados o sanciones económicas destierro confinamiento o hacer parte de servicios y que acá vemos casos de importantes familias mujeres esposas hijas que como se menciona en el libro de Álvaro Pablo nos menciona de que fueron confinadas en distintos lugares de Cundinamarca Ollacay y Tolima la señora Gabriela Barriga de Villavicencio doña Juana Robledo Rizo doña Joaquina Olaya doña Josefa Baray y familia doña María Josefa Domínguez y familia doña Petronila Navas y familia doña Josefa Arcaute y familia la familia Mutis la familia Arcaute la familia de Lozano la familia de Nariño y algunos otros familiares de los aquellos que fueron condenados por por esta junta por último por último tenemos a la institución complementaria que fue la Inquisición que fue presidido por dos de los curas que hacían parte de la cúpula de Morillo de hecho ellos fueron a acompañar a Morillo durante su expedición tanto a Isla Margarita como a la vez cuando él llegó al territorio de la costa atlántica y que se encargó principalmente de la censura a textos de carácter revolucionario liberal que comprometía y por supuesto que amenazaba pues el estatus cubo del régimen monárquico español en la nueva Granada también se encargaba de la vigilancia de los condenados a confinamiento de estierra en los pueblos también hay que tener en cuenta que es a partir de aquí que los curas tuvieron un papel predominante en cuanto a lo que era tachar a los enemigos de la corona española y por supuesto tratar lo posible de recuperar ese estatus cubo por medio tanto de la fe católica de regresar por así a una defensa de la doctrina cristiana en la situación político social de la nueva Granada y ahí pues vemos como en diferentes actos públicos fueron quemados libros periódicos franceses ingleses italianos que eran que eran señalados como heréticos y que amenazaban pues el estatus cubo de la sociedad del nuevo reino de Granada también se mostraba como algunos sacerdotes que ahí comentamos lo del destierro de los sacerdotes que algunos sacerdotes vinculados a los simpatizantes de la causa republicana fueron arrestados y deportados también algunos de ellos fueron enviados a España en condiciones de subsistencia y que algunos de ellos fueron incluso vigilados por los mismos curas también habría que señalar el de por qué fracasa Colombia de Enrique Serrano que mencionaba de cómo en algunos territorios de Colombia había personas que no tenían ni la más mínima idea de lo que estaba pasando durante los acontecimientos como aquí se predomina el papel de los curas por mantener el estatus cubo del virreinato de la nueva Granada y cómo fueron a través de ellos que diferentes personas estuvieron por así si lo en desacuerdo con estos fenómenos de cambio social y de la promoción de las ideas revolucionarias o patrióticas en el territorio bien y a partir de lo que hemos comentado anteriormente pues podemos decir estas estas afirmaciones de cuáles fueron las consecuencias de este periodo de la reconquista española o más que todo del régimen del terror pues podemos decir lo siguiente primero pues tenemos en cuenta el surgimiento de grupos guerrilleros patriotas pues como resultado de la ejecución de los próceres durante el periodo del régimen del terror y por supuesto mencionando detallando el indulto por parte de Miguel de la Torre a ciertos simpatizantes de este movimiento pues surgieron movimientos de resistencia o grupos guerrilleros pues patriotas en las cuales operaron más que todo en los llanos orientales algunos de ellos trataron lo posible de hacer actividades guerrilleras recibieron apoyo por supuesto de personas provenientes de Pamplona y del Socorro también en Cúcuta obviamente en los llanos orientales algunos de ellos pues terminaron liderándose por medio de quien sería el futuro presidente de Colombia Francisco de Paula Santander también podemos mencionar de que hubo centros de actividades guerrilleras en los llanos orientales principalmente en Pamplona Socorro y Tunca y algunos lugares de la sabana de Bogotá y que es a partir de aquí que se recrudecería por así decirlo el régimen del terror durante el virreinato de Juan Sámano hay que detallar que las ejecuciones que pasaron entre o sea entre finales de 1816 hasta 1819 que sería el año en que por medio de la actuación del futuro virrey Juan Sámano en las cuales se ejecutaron no solamente a líderes o algunos simpatizantes de los grupos guerrilleros sino también a mujeres que entre esos se destacaría Policarpa Salabarrieta e inclusive Antonia Santos también habría que destacar que fue a partir de este recrudecimiento que se ganó más simpatizantes por parte de la causa patriota también otra consecuencia que tendríamos de la reconquista española fue lo que fue la consolidación de la campaña libertadora pues tras el retorno del libertador Simón Bolívar a América pues él continuaría con su lucha por independizar a parte de algunos de los países o algunos de los territorios bajo el control español por supuesto en el norte de Suramérica mientras que esto ocurre obviamente en el territorio argentino se consolidaría como un país independiente del imperio español y sería a través de ellos por medio del ejército José de San Martín que se lograría la independencia de los territorios de Chile y parte de los territorios de Perú también habría que destacar por supuesto que hubo una serie de expediciones realistas en Casanare entre 1817 a 1818 que como habíamos mencionado en nuestra línea del tiempo José María de Barreiro tuvo una gran participación en estas expediciones realistas en tratar de conquistar los llanos orientales pero que como se ha mencionado en los libros de historia y como pasó en la realidad lamentablemente José María de Barreiro fue derrotado por los ejércitos patriotas también habría que mencionar como un último dato interesante que fue a partir de la consolidación de la campaña libertadora por parte de Simón Bolívar los llaneros venezolanos neogranadinos las guerrillas patriotas lideradas por Francisco Pablo de Santander que se lograría consolidar el ejército libertador que lograría la victoria en 1819 en la batalla de Boyacá y por supuesto días posteriores a esto Juan Sámano huiría de Bogotá hacia Panamá en donde moriría posteriormente a partir de estas consideraciones podemos sacar las siguientes conclusiones y es una reflexión sobre la restauración de las instituciones restauración de las instituciones monárquicas en la Nueva Granada pues es aquí donde brilla ante todo el libro de Álvaro Pablo Ortiz que es España de madre patria madrastra en donde hablaría de como tanto el perfil psicológico de Pablo Morillo como sus experiencias en el fracaso de la isla de Margarita ahorita hizo lo que hizo de este periodo de 1816 a 1819 de establecer los consejos de guerra de establecer el régimen del terrón y por supuesto la ejecución de los próceres como parte de las personas que fueron ejecutadas durante este tiempo prácticamente su mayoría fueron abogados provenientes de las mejores universidades de este país en este entonces que es el San Bartolomé y Nuestra Señora del Rosario como acá también vemos otra conclusión que es la importancia de como las organizaciones eclesiásticas pues sirvieron de alguna manera para restablecer el estatus quo de la sociedad de aquel entonces quizás por medio de la censura y la quema de libros pero que lamentablemente como hemos mencionado aquí sería el recrudecimiento del régimen del terror lo que provocaría que más simpatizantes de la causa patriota ganaran fuerza y por último hay que ver que como los efectos de este régimen del terror pues aceleraron más que todo el proceso de emancipación pues ahí pues implicaría gran parte de la sociedad civil terminó aceptando de alguna manera la necesidad de independizarse de los españoles y aceleraron por supuesto la victoria de los del ejército libertador en 1819 pues hay que aclarar que la independencia de este país si bien se celebra el 7 de agosto de 1819 algunos sostienen que fue a partir del congreso de Angostura en diciembre de 1819 otros sostienen que fue a partir del armisticio de Trujillo de 1820 que se dio por terminado la reconquista española en América pero también hay que tener en cuenta que fue o sea que la consolidación del territorio que hoy conocemos como Colombia en lograr definitivamente la independencia o más que todo la emancipación a la corona española se haría en 1823 y les agradezco mucho por haber visto este video por haber puesto atención o al menos por tomarse el tiempo de interesarse por este video como siempre aquí les mostramos la bibliografía de la cual de la cual se consultó para este video les agradecemos mucho y que tengan un buen día una buena tarde o en la hora que estén viendo este video que se consultó la bibliografía